A fin de gestionar la actividad de manera conjunta, se ha reunido el Comité de Coordinación Universitaria con motivo de la crisis del coronavirus. Encuentro para actualizar las medidas adoptadas en las tres universidades de la comunidad y la nación a la distancia. La no actividad lectiva a partir del próximo lunes también abarca a todo el personal que no es laboral, es decir, becarios de colaboración y alumnos que están haciendo prácticas en empresas. Los procesos selectivos en las universidades en general van a estudiarlos de manera individual y los autorizará la gerencia. Se van a cerrar bibliotecas y salas de estudio para el alumnado, puesto que serían un núcleo de concentración, que es lo que se intenta evitar. Préstamos de libros, en principio, con las condiciones higiénicas adecuadas, se van a seguir manteniendo. Además, se limitará la cesión de material informático. El Comité seguirá reuniéndose periódicamente, pero el de esta mañana ha sido el último presencial. Es un acto de responsabilidad, ha asegurado el consejero, como la que pide a la sociedad. Tenemos que trasladar a la población, a la población joven, a la población universitaria. Al no asistir a actividades lectivas, tienen que ser corresponsables y, en general, mantenerse en sus domicilios. Hay que evitar concentraciones, por supuesto, concentraciones lúdicas. En cuanto a la propia gestión interna de las universidades, los rectores han comentado de manera detallada sus planes de contingencia y cómo han preparado ya todo lo necesario para la docencia online. En la UCAN tenemos una ventaja, al igual que en la UNED, y es que tenemos muchas titulaciones online. Por lo tanto, nuestras plataformas son muy sólidas, la experiencia está muy consolidada. Y ya hace tiempo, cuando empezamos a ver la situación que se estaba generando en Madrid, sobre todo, que empezamos a estudiar cómo pasábamos toda la docencia que se estaba impartiendo en presencial a modalidad online. Están preparados en lo académico, ha dicho la rectora de la UCAM, al igual que en lo referente al personal de administración y servicios. Para seguir las recomendaciones de sanidad, porque este es un problema de salud, y fomentar el teletrabajo y reducir la presencialidad a lo que es estrictamente necesario y además con los turnos que se vean oportunos. Desde la Consejería se ha insistido en que el seguimiento y evaluación de la crisis será periódico y han emplazado la reunión telemática que habrá el lunes con el Ministerio para ofrecer nuevos datos y medidas.